¡Venecia Frenia lleva a la gran pantalla la mezcla de terror y humor con marca Alex de la Iglesia. El director estrena su última película y nos deja acompañar a un grupo de turistas a Venecia. Aunque llegan con la intención de divertirse, acabarán luchando por salvar sus propias vidas. Un grupo de venecianos se ha organizado para frenar el avance del turismo que consideran está apagando la belleza de la ciudad más hermosa del mundo. Y acaban creando un verdadero juego de supervivencia. ¿Una sociedad secreta para qué? ¿Quién le vio por última vez? ¡Aguanta! ¿Qué has hecho con ellos? Arde Notre Dame recrea el incendio que sufrió la Catedral de París en abril de 2019. Un recorrido por esas horas angustiosas en las que cayó su emblemática aguja y colapsó el tejado de esta catedral gótica. La película nos cuenta esta catástrofe desde dentro. El heroísmo de los bomberos que lucharon contra las llamas y la fuerza de todos para salvar uno de los monumentos más visitados del mundo. El hombre del norte nos lleva a la Islandia del siglo X. Un príncipe nórdico ve como su tío acaba con la vida de su padre y le obliga a huir. Años después vuelve en busca de venganza, dispuesto a todo por defender a su familia y recuperar lo que considera suyo. Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy o Ethan Hawke interpretan a los protagonistas. Y noche tras noche consumaremos mi promesa de venganza. ¿Por qué le tenéis miedo? Es súper tranquilo. El humor llega de la mano de Dog, un viaje salvaje. Briggs debe recorrer la costa del Pacífico para asistir al funeral de su mejor amigo y debe hacerlo con Lulu, una pastor belga que era su mascota, indomable e impredecible. Este militar debe enfrentarse a una situación que piensa que no puede controlar. ¿Quieres volver a la acción, señor? ¿Quieres volver a la acción? Demuéstralo. El sargento Rodríguez era una leyenda. Su funeral es el domingo a las afueras de Nogales. Quieren que su perra vaya al funeral. Si lo consigues, volverás a la acción. No quiere trabajar con nadie. Parece que está bien y de repente manda a tres tíos al hospital. Hola, tú y yo vamos a hacer un viajecito. Tranquila.